Con mi madre y Dios. Así que tengan cuidado muchachos porque en toda reunión donde uno está por lo menos hay dos cachones. Vamos a mirarnos la cara con los otros para ver. Entre bomberos no nos pisamos la manguera. Oye, yo aburrío ya del cacho y de las hijas mías porque tuve como 14 hijas. Con la mujer mía y todas me salieron bandidas por mi madre. ¿Cuándo va mía? ¿Va a orinar? ¿Va a orinar? No jodas. La primera le decían el vaso de agua. Que no se le negaba a nadie, la verdad. La segunda le decían. Le decían la pasta dental. Porque apenas cuando estaba bailando, apenas la apretaban, se derramaba el sequí. La tercera le decían la tabla. Porque todo el mundo la quería clavar por ambos lados. La cuarta le decían. La cuarta le decían la sancocho porque se la comían en todos los paseos. A la quinta estepina le decían la puja. Porque paraba de cama en cama y ningún popo la mata. Con mi madre y dios. ¿Puedes salir en televisión? ¿Puedes salir o me van a mochar ya? Si quieren me echan. Yo estoy bien incómodo en esta amanecilla silla maricona. Yo acostumbrado a sentarme en un mecedor allá, bonito. Me van a sentar en esta amanecilla. Ay, no, qué, pues. Oye, que me mierdo. Como me mierdo, voy a pintar el tres de vos con el chulo. Gracias. Esto fue para distraerlo porque se me estaban olvidando las hermanas. Las hijas se me estaban olvidando. A la otra le decían la arequipe porque todo el mundo le metía el té antes de comérsela. A la otra le decían la helicóptero porque cuando bajaba levantaba popo. A la otra le decían la papita frita porque si es mucha bulla cuando se la estaban comiendo. A la otra le decían la cocaína. Porque es un poco caro, pero bacano, mamá. ¿Sí o no? Muchas gracias. Estoy entusiasmado. ¿Quién me va a quitar de aquí? La que le decían la banera. ¿Ah? ¿Por qué le decían la banera? A la mamá Palo. ¿Malo? ¿Le gusta un aplauso para el hombre también? Ahora, si tú vas a echar los cuentos, ven tú, pendejo. Ya yo aburrido de esa barra y le dije, me voy a este pueblo. Vea cómo allá es artificial, que es pura loma. Llegó un alcance y dijo, le voy a poner alcantarillado a tres veces. Lo echaron enseguida. Todo el mundo se echó a reír y lo echaron. Si no fue el cárter, ¿por qué? Porque es difícil y no necesita alcantarillado. Es difícil donde uno cague, el mojón rueda pagado. Y yo dije, me voy, me voy a este piso y no jodas, cogí un bus. No, no hay perico, no hay. Cogí un bus. Cogí un bus y dije, me voy a este piso y me monté en un bus. Me monté con mi calabazo de suero, el calabazo de suero que tengo yo así. Dos arrobas y media. Porque a mí la comida me gusta fumillar con suero. Usted coge un córtel de langostina y le dice, seis cucharadas de suero. Dos y es sabroso, claro que da unos pegos. Y me voy a este piso y no jodas, me monté en un bus. Esos ternoquín. Me monté en un ternoquín y cuando me dijo el calabazo, vayate con ese termosuero que me lleva después el bus y yo ando. Y dije yo, ¿por qué no vamos a la mano y ya le monté en los callacos? Y me monté. Entonces el callaco me cogió el calabazo de suero y me lo echó para allá para la parte de atrás, donde va la carga. Y yo le dije, güey. Adiós, Roy. Que parece a quien era solitario. ¿Qué tiene si ya eso no es eso de ser marica? Ya no es problema. Eso era antes que decían, no, querido, el culano era, era el marica, que no te caiga, que qué pena. Ya ahora dicen, ah, vayne y el, pero es marica. Y entonces me monté, cuando venía ya de fundación para acá, el calabazo de suero iba atrás. Cuando venía de fundación para acá, dije, le volteé un ojito al suero. Y me asomo a ver y pego el grito. No jodas, cachaco, chofés, para el bus, para el bus. Y el callaco, ña. Y el frenón, ¿qué pasó? Le dije yo, no jodas, que se me va derramando el suero. Y me dijo que ya, ala viejo, estúpido, ¿y usted no ve que este es la raya blanca de la carretera? Oye, ya, por último, ya para irme, para no molestar a los más. Ya, 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 ya me está regañando. Llegué a Cincelejo, me fui para Cincelejo y dije, no jodas, me voy para la corraleja y me emborraché, me emborratito, borrachito, y me voy para la corraleja, no jodas. Y estando allá borrachos, dije, no jodas tantos cachos que yo llevaba en el mundo. Más de sí o sea, no jodas. Si bebé yo con el cacho, que me mate el cacho, también, no jodas. Y me retira el toro, y dice, que me mate el cacho, y le dije al toro, 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 no jodas, mántame. Y el toro dice, mmm, mmm, toro, mántame, no jodas. Y el toro me habló y me dijo, ve gordo, tú has llevado tantos cachos que yo no te voy a cachar, te voy a morder, huevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!